Buenos días Marta, aquí estamos, ¿qué te parece esta experiencia de trabajar en este tipo de fotos? Pues me parece muy gratificante, muy bonita, muy divertida y sobre todo me parece que es una manera de que todos aprendamos al mismo tiempo, que es de las cosas que pueden pasar a la vida. Tú eres, entre otras cosas, digamos, escritora y periodista. ¿Qué tal es esto? Vamos, ¿en qué consiste realmente su trabajo? Pues mira, a ver cómo te lo puedo explicar. Yo creo que la diferencia que hay entre el periodismo y la literatura es que en el periodismo siempre tienes que decir la verdad y en la literatura no. Bueno, es un mundo, ¿no? Con fantasías. Exacto. Diciendo, pues me gustaría, pues tengo más. Y otra pregunta breve. ¿Tú ya conocías a Disney o es la primera vez que vienes? Pues mira, yo no había estado nunca aquí, pero sí conocía a Disney por varias razones. Es una por, que tengo dos amigas que colaboran con la propia selección y luego además porque todos los años presento unos premios solidarios, premios de seguro solidario y a Disney se ha presentado en alguna ocasión, con lo cual salió poco lo que le ha visto. Pero los que no os conocían a vosotros, que no os conocía a vosotros. ¿Sabes algo de discapacidad? ¿Tienes algún día? Bueno, yo trabajo con mucha gente con discapacidad. Y siempre, yo suelo decir siempre que todos, todos los seres humanos tenemos alguna discapacidad. O sea, que no existen personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Que todos tenemos alguna discapacidad. A mí por ejemplo se me da falta cada uno de una vida. ¿Ves? Esa es mi discapacidad. Con lo cual cada uno tiene una discapacidad y eso implica que somos exactamente iguales. Unos mejores en unas cosas y otros mejores en otras. ¿Esa es la parábola de los talentos? Pues ya sabes que había un padre que repartió los talentos a sus tres hijos y uno los aprovechó y otros no. Cada uno tenemos unos talentos. Si los aprovechamos, seremos felicísimos independientemente de la discapacidad que tengamos cada uno de nosotros. Y si no, pues... Hay que salir adelante. Desde luego que sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en discapacidades porque hay gente que es como que no le afecta, lo asume y piensa, pues yo no voy a tener ese hándicap. Yo ya sé que lo sé y ya está. Desde luego, pero es lo que te digo. Hay que entender, y eso es muy importante, que todas las personas tienen discapacidades. Unas son unas discapacidades distintas, que se ven más y otras se ven menos. Pero en todas las personas tenemos alguna. Una última pregunta. ¿Tú estás a favor o en contra del racismo positivo? ¿Del racismo positivo? Mira, a mí el racismo positivo me imagino que a lo que te refieres es esa que hay que integrar a las personas... Bueno, yo no lo sé explicar, perdona que te corte, pero te lo sigo con un ejemplo. Por ejemplo, un chico, o sea, una persona, va en silla de ruedas o en entrevistas de trabajo, pues en ese caso sería racismo positivo si todos se levantan y le dejan pasar al primero y él piensa, soy persona, aunque esté en una silla, soy persona, aunque ella llegue al último, de expresora y el perón y tú. Totalmente en contra. Yo te digo, te iba a decir que yo no estoy a favor de las cuotas en ninguna circunstancia. Ni en las discapacidades, ni en, yo qué sé, en las cuotas, por ejemplo, femeninas, ni nada que se parezca. Yo quiero, me gustaría, me gustaría creer que los seres humanos somos capaces de tratarnos los unos a los otros exactamente igual, independientemente de que seamos rubios, morenos, castaños, pelirrojos... Que tratamos como una persona, ¿no? Lo de lo que tienes. Es que es una persona. Por ejemplo, yo le he encantado de perros, también cuando tiene los perros, ejemplo, no solo en humanos, menos valía o algo, un problema, pues él lo dijo César Milga, que no es pensar, esta cojo le falta una pata, es pensar, es un perro, actúa como un perro. Va a ser una persona, también es ciega, pero es persona, trátala igual. Pues mira, te voy a contar una que está muy graciosa. Yo tuve, mi primer perro que tuve, fue una perrita que se llamaba Betty, y entonces la jugué a la Sociedad Proctora de Animales. Y era una perrita que tenía las dos perras, tenía una parálisis en las dos perras de atrás, con lo cual, iban dando... Que me da mucha pena. Iban dando, bueno... Yo soy muy sensible. Bueno, pues te diré que mi edad, que fue una perrita felicísima y vivió 17 años. Claro que sí, porque se la trata igual. Es que, para mí era igual. Bueno, para mí era bastante mejor que dos perros, ¿no? Sí. ¿Puedo...? ¿Puedo pedirte una fotógrafo ya? ¿Puedes pedirte lo que tú quieras? ¡Hola! ¿Cómo queráis? Buenos días. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Genial. Muy bien. Bueno, ¿y de qué trato tú estudias libros? Yo he escrito 10 libros. ¿Me dices el último? Sí, el último. El último. Bueno, pues mira. Con el último, que he ganado un premio muy importante, que es el premio Fernando de la novela, y por eso estoy muy contenta y muy orgullosa. Lo que hago es, para empezar a descubrir un personaje que me dejó absolutamente fascinada. Era una mujer que vivió durante la Belle Epoque, los años 20, que eran unos años muy enloquecidos, y ella estaba más loca que nadie. Me gustaban muchísimo los animales. Tanto que normalmente paseaba por Venecia con dos guepardos. ¿Sabes cómo son los guepardos? Los guepardos, 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 los guepardos. Y no solo eso, le encantaban las serpientes. Tenía una boa con la que viajaba por todos los hoteles de Europa. Y cuando viajaba, encima le pedía a la gente de los hoteles que le llevaran ratones vivos para que se los comieran. Imagínate tú lo que organizaba. Pero no solo eso. Luego tenía serpientes pequeñas que se ponían a modo de joyas en los brazos y en el cuello. Imagínate, mi novela trata de esa mujer y de otra mujer. Esa mujer vivió, como te digo, en la Belle Epoque los años 20, o sea, hace mucho tiempo. Y una mujer de nuestro tiempo empieza a ver la vida de esta otra mujer y le pasan muchas cosas. O sea, interesante. Para mí que sí, eso espero. Mi padre que espero que lo han leído y a nosotros nos encanta leer. Qué bien, pues nada, la próxima vez que nos veamos te la tienes que ver en YouTube. Sí, sí. Bueno, pues yo estoy encantada de haberte conocido. Lo mismo digo. Y un besazo y... Lo mismo digo. Lo mismo digo. Gracias por ver el video.